¡Suscríbete! 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 Esta cometa presagia la tormenta del Festín. Ahora todo el mundo sabrá que estamos unidos. La última visita de los Sharentu fue hace muchas migraciones. Ahora, Fallface, traéis nuevas historias. Historias de guerra, de resistencia, y esta fez las contaremos juntos. Ahora flandimos la misma lanza y galopamos unidas. Bueno, ¿qué te parece nuestra tierra? Espectacular y muy extensa. Me encantaría sobrevolarla, pero mi Ikran no responde. El viento de las llanuras es implacable. Tu Ikran necesita sentir que lo protegerás. Los jinetes de Ikran te enseñarán si los encuentras en Ewa. En la Cámara de Echos, no está lejos. Con nuestro círculo a la espalda, pasa el Arzol inclinado y pasa la colina. Ya están con otra absurda cacería. No son absurdas. Nunca lo son. La gente del cielo no hace nada sin ponderarlo. Puedo intentar averiguar sus planes. Fuzca los jinetes de Ewa, guerrera. Monta tu Ikran. Atacaremos a la gente del cielo desde las alturas. Estás. ¡Vamos! 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 Seguro que Carmonk me necesita. Presiento que se aproxima un gran cambio. Los fundamentos son sencillos, pero desarrollar tu estilo bien a tiempo. ¡Vamos! 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 Por una longeva amistad entre los dos. ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¿Quieres verlo? No hay obriadores, ¿verdad? Bueno, no hay obriadores, ¿verdad? ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡RDA! ¿Todo bien? ¡Sigamos! ¡Es que me gusta la sensación que me da su peso cuando lo sujeto! No sé... Me he acostumbrado... Creo que podemos seguir con la conversación. ¡Teylan! Los de la RDA están preparando algo. Voy a echar un vistazo a sus campamentos. ¿Hay esa cruz ahí? ¡Son enormes! Nesim dijo que entierran la lengua en el suelo para comer. Son enormes, pero muy dóciles. Creo que te gustarían. Yo también lo creo. De momento, los protegeremos de la RDA. Controlaré sus canales. ¿Teylan? Los de la... ¡Atención! ¡Sincronizaos con los campamentos, colmillo y garra para los envíos en el pabellón! ¡Hay demasiado tráfico! ¡Estamos llamando la atención! ¡Adjunto las coordenadas! ¿Has oído eso, Taylan? Sí, pero ¿qué van a enviar exactamente? ¿Y qué es el pabellón? Taylan, los de la RDA están preparando algo. Voy a echar un vistazo a sus campamentos. ¿Esa cruz ahí? ¡Son enormes! Nesim dijo que entierran la lengua en el suelo para comer. Son enormes, pero muy dóciles. Creo que te gustarían. Yo también lo creo. De momento, los protegeremos de la RDA. Ahora, controlaré sus canales. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a moverme! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A volar! ¡Ya, ya! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bueno, eh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tienes mal aspecto, guerrera. ¿Qué has descubierto? En sus campamentos vi animales atrapados. Liberé a cuantos pude. Matan sin necesidad y dejan que la carne se pudre. La comida de Ewa les hace enfermar. ¡Ja! Es porque les apuñala desde dentro. Solo se llevan las cosas de nuestro mundo que pueden vender a otra gente del cielo, como trofeo. No sienten respeto por la vida que les rodea. Su líder se llama Harding y es conocida por su crueldad. Lo que roban lo llevan a su campamento, más allá de los pilares pétreos. ¡Pues se la devolveremos con creces! ¡Ve! Nos uniremos a ti cuando podamos. ¡Ojos aciertos y flechas listas! Hay mejores armaduras que esas por las llanuras. Tal vez pueda escalar más para compensar. ¡No! ¡Ve! ¡No! 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 Gracias por ver el video.